Power Star Golf es un buen juego descargable de Xbox One que nos sirve para relajarnos un poco. El juego evoca a juegos como Hot Shots Golf de Playstation, porque el modo de juego y el control es muy parecido, con la gran diferencia de que el contenido gráfico es de esta nueva generación. Al igual que en muchos juegos de este tipo, puedes escoger a personajes dependiendo de sus habilidades, y la pauta radica en el timing, el momento en que aprietes los botones. Obviamente, con botón A, primero determinas la fuerza, como lo podemos ver aquí, y después en esa línea, determinas la precisión. Obviamente, ese timing determinará como tal que tan bien te salga tu tiro, y obviamente también puedes ponerle efecto con las cruces digitales, le puedes determinar qué tipo de efecto le puedes poner, y adicional a otro tipo de juegos, tú cuentas con poderes, poderes que puedes ir comprando acorde a la experiencia y puntos que vas acumulando conforme vas jugando. ¿Qué es lo interesante de este juego? Pues definitivamente que relaja, es un juego que como tal te permite no estresarte, apreciar los entornos y sobre todo divertirte. Tiene un modo multijugador en el cual no puedes jugar en contra de tus amigos, o con cualquier otra persona en línea, pues para ir acumulando más de estos puntos. Algo lo que es interesante es la labor del caddy. El caddy aquí te puede determinar ciertos efectos. Cuando estás en el green, puede, por ejemplo, en este caso del caddy que yo tengo, me puede decir qué tipo de efecto va a tomar la bola en los últimos tiros, ¿no? Entonces, bueno, ese es un buen adicional y tú le puedes ir acumulando ciertos poderes acorde a estos puntos que tú vas acumulando dentro de una tienda. Y pues bueno, es una de las más grandes recomendaciones para que te puedas aventar tiros como este.